En este vídeo te voy a enseñar 3 juegos completamente gratis para tu Steam Deck que tienes disponible por tiempo limitado y además te voy a enseñar como instalarlo y como funcionan en la máquina para que pierdas el miedo y puedas disfrutarlo desde ya y decirte que este vídeo está patrocinado por Insta and Gaming, una tienda de claves de juegos baratas que la verdad es la que yo sube utilizar para comprar las últimas novedades y aparte de las últimas novedades tenemos buenos descuentazos como este Windjammer 2 a un pavo que es increíble para jugar en Steam Deck este Saint Row que no salió demasiado bien pero bueno por dos pavos para Steam la verdad es que está a muy bien de precio y funciona muy bien también en Steam Deck, Daygon a 8,39, Helldiver la primera parte también a precio de vergüenza en fin, muchísimas gracias a Insta and Gaming por patrocinar este vídeo y a ti porque si compras a través del link de la descripción yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido de este canal y comenzamos con el primer título que tenemos completamente gratuito y es que desde la Epic Game Store están dando The Otherworld por tiempo limitado, un juego que personalmente a mí me gustó bastante me pareció un juego bastante interesante, es una ópera espacial, un RPG de Obsidian puede que no sea su obra magna, hay que reconocérselo, pero personalmente a mí yo pasé un muy muy buen rato jugándolo yo lo jugué este a través de Game Pass en PC pero ahora lo tienes completamente gratuito en Epic Game Store bien, antes de ponernos a ver cómo funciona este juego dentro de Steam Deck, quiero hacer un mini tutorial rápido para que sepáis cómo voy a ejecutar no solamente este juego desde Epic Game Store porque todos los juegos que voy a enseñaros hoy básicamente utilizan la misma sistemática de instalación así que primero vamos a ir por ahí yo cómo voy a ejecutar todos los juegos gratis que os voy a enseñar, pues básicamente lo he instalado desde Hero Game Launcher nos vamos al modo escritorio en Steam, después nos vamos aquí a Discover, buscamos Hero Game Launcher nada, lo instalamos y punto pelota, le dais a Launch y vamos rapidito para adelante una vez le dais a Launch, aquí tendréis que meter vuestras cuentas, hay una sección que pone gestornar cuentas metéis vuestras cuentas, tanto en este caso para los juegos gratuitos que vamos a utilizar vamos a tener que tener gratuitamente, vamos a tener que tener cuentas de Epic y Amazon metéis vuestras cuentas de ambos y a partir de ese momento cuando lo tengáis en la sección de biblioteca tendréis todos los juegos que tenéis en vuestra cuenta así de sencillo en el caso de los juegos que vamos a ver hoy, simplemente tienes que buscar el juego voy a coger otro mismo o no, me da igual porque ya lo tengo instalado obviamente tienes que seleccionar el juego que quieres, por ejemplo este mismo después le das a Instalar, básicamente después yo recomiendo, aunque a lo mejor sin hacer nada también te va a funcionar pero yo os recomiendo que seleccionéis aquí Proton G Lattest, como estáis viendo así de sencillo, Proton G Lattest y después le das a Instalar y ya estaría, los tres juegos que te voy a enseñar tienen después que hay que hacer alguna modificación, algunos problemas que tienen de idioma, otros de control te los voy a enseñar, es realmente sencillo solucionarlo pero ya estaría y se estaría ya directamente instalando voy a quitar esto y después le vamos a dar seguir instalando, no vale, yo voy a cancelar la instalación y después lo siguiente que tenéis que hacer es enlazarlo con la propia Steam ¿cómo lo vais a enlazar con la propia Steam? pues por poner un ejemplo imaginaros, pues mira, Alan White que lo tengo por aquí pues simplemente tendrías que darle a que lo seleccionas después le das a los tres puntitos y aquí estáis viendo, me voy a poner con un plano un poquito más cerca estáis viendo que aquí pone eliminar de Steam bueno, pues si no lo tenéis, bueno, le voy a dar a eliminar de Steam para que veáis aquí te sale el botón de agregar Steam y nada, le das a agregar de Steam y ya se te habrá agregado a Steam tanto como para poderlo utilizar desde el Game Mode los juegos tanto para poder, ¿cómo se llama? para que aparezca el nombre de Alan White y tal en este caso, ¿no? pero también te aparece la imagen puede haber errores, vais a ver que en este caso hay errores pero bueno, ya no tendrás que hacer absolutamente nada y parecerá simplemente un juego de la propia SteamOS así que nada, venga, ya dicho todo esto vamos a irnos a probar el, bueno, The Otherworld en la propia SteamOS conseguido gratuitamente de la Epic Game Store bien, ¿dónde te va a aparecer el juego? pues muy sencillo y esto se aplica ya a todo biblioteca, fuera de Steam y aquí nos aparecerá en este caso tenemos aquí The Otherworld nada, le damos a ejecutar, le damos a jugar y punto pelota no debería de darte ningún problema más allá de todo eso, ¿vale? así que bueno, lo ejecutamos se nos va a ejecutar como un juego de la propia SteamOS pero sí que tienes que tener en cuenta una cosa y es que el idioma afortunadamente es fácil de cambiar pero de momento no te viene como preconfigurado no lo pilla bien, ¿vale? al principio, al principio simplemente sabiendo lo que tienes que hacer esto también ocurre en muchos juegos de SteamOS tampoco te vuelvo a decir que esto sea una cosa específica de haber ejecutado el juego desde la Epic Game Store así te lo digo de claro yo ya lo tengo en castellano porque yo ya he hecho ese cambio pero nada, simplemente le tienes que dar a ajustes después en ajustes nos tenemos que ir a sonido si no mal recuerdo y aquí en idioma tenemos que seleccionar la opción de español punto pelota a partir de todo eso ya tendríamos configurado el juego perfectamente y nada, voy a comenzar voy a continuar he iniciado la partida simplemente para ver que va funcionando perfectamente bien y sinceramente el juego sorprende, ¿no? se podría ajustar un poco a por ejemplo bueno, voy a quitarle el sonido funciona perfectamente bien los vídeos se ven perfectamente bien se podría ajustar un poco la calidad gráfica sí lo que ocurre es que me he dado cuenta que teniendo la configuración que te viene de base es gráficos bajos, ¿vale? y consume realmente poco vais a ver que con el si yo empiezo a limitar ahora mismo está ejecutándose a 96 FPS es una puta locura no tiene sentido pero vamos a empezar a quitarle FPS y os dais cuenta que a 6W se mantiene a 65 bueno, perdón que no lo estáis viendo voy a ampliar aquí la pantalla a 6W se está manteniendo a 65 a 9W se está manteniendo a 65 FPS y yo empiezo a bajar a bajar a bajar a 7W a 6W y te digo yo creo que es muy interesante por ejemplo jugarlo entre 7 6W según lo que vosotros queráis buscarle ¿no? yo diría 7W para ir un poco más limitado y el tema del límite de fotograma la verdad es que algunas veces me funciona y no yo lo dejaría en este caso yo lo dejaría a 40 FPS bloqueado esperemos que me eche cuenta te digo en este juego no es que me eche demasiada cuenta bueno, perfecto aquí lo tenemos y ya está y sinceramente estaríamos gastando muy muy poca batería y con un rendimiento realmente extremo ahora bien que tú quieres jugarlo con gráficos más altos o lo que sea puedes hacerlo la verdad es que tienes un juego muy muy configurable por lo que bueno, te digo si quieres jugar te digo yo si lo quieres jugar en modo ahorro de batería extremo puedes hacerlo y si quieres jugarlo con una calidad ya gráfica que puedes perfectamente llegar vamos a ver para que lo podáis ver voy a quitarle el límite de TDP porque si no esto sí que va a ser un poco loco ¿no? pero si queréis jugarlo por ejemplo a una calidad gráfica muy muy alta ¿no? por ejemplo ahora mismo está en historia gráficos ¿no? lo podemos poner aquí está con FSR en equilibrado personalmente se ve bastante bien podemos ponerlo por ejemplo en muy alta lo mejor es venirme un poco arriba bueno, vamos a verlo en muy alta para que lo veáis no lo he probado lo he probado en alta y más o menos se podía jugar bien vamos a ver en muy alta pues mira en muy alta se sostiene bastante bastante bien a 55 57 FPS en fin que tenéis muchísimas formas de configurarlo por lo tanto si queríais jugar a este juego a este Otherworld en Steam Deck que sepáis que lo tenéis perfectamente gratuito en la Epic Game Store y que no hace falta ni siquiera que lo compréis en Steam que muchas veces me decís no, yo prefiero comprarla en Steam en este caso no tiene mucho sentido porque funciona a la primera y no hay que hacer nada y continuamos con otro juego que sería este TIFF un TIFF que también está gratuito en la Epic Game Store vuelvo a decir por tiempo limitado en el momento en el que estés viendo este vídeo si lo estás viendo en el fin de semana en el que lo estoy subiendo en el mismo día vete a reclamarlo y sinceramente es un título bastante bastante interesante yo te digo no le he dado demasiadas oportunidades a este título tiene un pequeño fallo en la cuando lo vamos a ejecutar dentro de la Steam Deck ahora lo estoy viendo no sé si se puede solucionar de alguna forma yo no he encontrado en forma pero te digo no es una cosa excesiva pero ahora lo vas a ver y te digo funciona bastante bastante bien dentro del juego porque básicamente el principal problema que he encontrado y estoy viendo lo podemos mirar por aquí rápidamente es que el idioma efectivamente está en español pero yo no he conseguido ponerlo en español no sé si es un problema mío concreto si es de Heroic no lo tengo claro pero bueno ahí está un poco la cosa ¿no? vamos a echarle un vistazo aquí a la Steam Deck como se ejecuta y para que le podáis echar un vistacito este es uno de esos casos en el que la imagen no se ha puesto bien cuando yo le he puesto desde Heroic in Launcher que me lo hace me ha puesto la imagen del Uncharted no me preguntéis el por qué pero me ha puesto la imagen del Uncharted en la vida es el este es el juego del The Thief ¿no? ¿vale? que se ha quedado pillado es un juego de acción es un juego como se llama también de sigilo recuerdo un poco al concepto de Dishonored bastante interesante así que nada voy a quitar el tema este te digo a nivel de rendimiento funcionan todos realmente bien o sea voy a quitarle el límite de fotograma a 60 a 90 FPS bueno espero un momento a ver si inicia vale esto lo vamos a poner por aquí y vamos a quitar también el gestor de TDP vale perfecto aquí estaba quitado perfecto pues nada vamos a empezar el juego lo tenemos por aquí ay perdón que no he quitado el ¿cómo se llama con la tontería? no he quitado el gestor este y ya está bien ¿qué es lo que os he dicho que no termino de entender muy muy bien? bueno pues es lo siguiente voy a acercarme un segundito y lo tenemos por aquí lo que no termino de entender es que yo le doy a option por supuesto el rato ¿cómo se llama? los mandos y tal lo autodetecta sin tener que hacer nada en ambos juegos ¿vale? cosa que no pasa en uno de los títulos que te voy a enseñar por eso eso estate atento ¿vale? entonces yo me voy a audio por poner un ejemplo y aquí en audio yo no he conseguido cambiar a español no lo entiendo o sea lo cambio lo intento dar de una u otra forma no termino de entenderlo no sé si será un error del juego después el juego funciona bastante bien veis a ver que tenemos aquí un benchmark podemos echarle un vistacito ¿vale? este juego ya tiene un tiempo en el mercado por lo tanto puedes hacer puedes ponerlo a la calidad gráfica que te dé un poco la gana no tiene grandes problemas vais a ver que en el benchmark pues no tenemos ningún tipo de problema en ningún aspecto ¿no? 44 FPS te digo esto se puede configurar como a mí me dé la gana ¿veo algún errorcito gráfico por aquí? ¿puede ser? bueno un poco ya ponerme ya muy tiquismiqui pero que es un título que vas a poder disfrutar perfectamente bien dentro de tu Steam he ejecutado el juego desde el modo escritorio también tenía alguna serie de cosas que eran diferentes pero nada tampoco me permite después esto sí que me lo permite cambiar no hay ningún problema pero lo demás no me deja cambiar no me deja cambiar el idioma sinceramente supongo que se podrá hacer algún tipo de arreglo igualmente el juego funciona perfectamente bien si para vosotros esto no es un problema pues ya está para adelante si es un problema pues tendréis que buscar la parte esa del idioma ¿no? que entiendo que se puede cambiar pero la verdad es que es un poco frustrante y continuamos con otro juego que se está dando gratuitamente pero que yo al menos no he podido conseguirlo ejecutar dentro de mi Steam por eso he puesto tres juegos gratis para Steam Deck y no he puesto cuatro ¿vale? porque al final vamos a irnos con otro juego este chivalry teóricamente debería de funcionar en Steam Deck la versión de Steam funciona perfectamente dentro de Steam Deck pero aquí se te está regalando la versión de la Epic Game Store yo no he conseguido hacerlo funcionar he intentado instalarlo a través de Epic solo Lutris Heroic he visto algunos parámetros de lanzamiento que parecía que podían hacerlo funcionar a mi no me han funcionado así que nada simplemente te digo puedes reclamarlo te voy a dejar por supuesto el link en la descripción pero a priori yo he tenido problemas a la hora de instalarlo y no he conseguido hacerlo funcionar por lo que bueno para que lo tengas claro por si acaso no quieres directamente no estás muy ducho en hacer este tipo de triquiñuelas y digas pues mira paso ¿no? y nos vamos con otro título que si se puede jugar perfectamente es este juego de fútbol este Far Away 2 Jungle Escape yo no lo conocía sinceramente me ha parecido un juego con una estética bastante chula y bueno si que funciona perfectamente dentro de Steam de Steam Deck se reclama utilizando Amazon Prime Gaming al igual que Chivalry no lo he dicho antes pero esto es con vuestra cuenta de Amazon Prime Gaming si tenéis Amazon Prime ya sabéis que gratuitamente se te dan al mes con una serie de juegos ¿no? dentro de Amazon Prime ¿vale? así que nada aprovechadlo que seguramente la mayoría de vosotros tendréis Amazon Prime y como se ejecuta y como se instala este juego los juegos de Amazon Prime lo mismo que te he dicho al principio a través de Hero Game Launcher habrás metido la cuenta como te dije al principio del vídeo y nada le das a instalar y punto pelota pero en este caso este juego si que tiene un elemento a tener en cuenta ¿no? Steam biblioteca se te tiene que haber puesto ¿no? si habéis hecho el tutorial como lo he dicho al principio os aparecerá Far Away que viene perfectamente configurado le damos a iniciar y aquí lo que si que tienes que tener en cuenta es que no está bien configurado los controles ¿vale? los controles esto está pensado para jugarse con teclado y ratón y por lo que yo veo no se puede jugar con mando pero claro esto es un Steam Deck y afortunadamente eso también lo podemos cambiar ¿no? y hay muchas formas de hacer lo que te voy a enseñar pero bueno lo primero de todo te voy a enseñar que este juego también viene en inglés de primera pero se puede cambiar rápidamente le tendremos que ir a opciones y en opciones nos tendremos que ir aquí a la derecha ¿vale? por aquí ¿vale? y tendremos que poner Spanish esta parte no es especialmente complicada por lo tanto guay perfecto maravilloso bien lo segundo que tienes que hacer es cambiar los controles así de claro ¿no? nos vamos a ir al botón de Steam después le vamos a dar a la derecha derecha y después ajustes de mando aquí en disposición actual de los botones vamos a configurarlo en teclado W o sea aquí en plantilla te aparecerá aquí abajo teclado W ASD y ratón ponerlo de esa forma ¿vale? una vez lo habéis seleccionado os aparecerá que tenéis que darle a la X para aplicar una vez aplicado tendremos que añadir un par de cambios ¿vale? primero para movernos rápido ¿vale? el juego tiene un botón para ir rápido y es interesante para correr entonces puede eso tienes que ponerlo en algún lado tienes que ponerle ese botón en algún lado de manera predefinida viene en el Shift pero como no tenemos un teclado para poderle darle al Shift pues tendremos que decirle que el Shift es otro botón yo lo he puesto el botón aquí en el L4 en el botón trasero ya sabéis que a mí me gustan mucho los botones traseros para utilizarlo para ese tipo de funciones pero por ejemplo vosotros si os gusta presionar el Stick pues simplemente tendréis que iros a editar disposición iros al botón que queráis ¿no? imagínate que quieres poner el Shift pulsando el Joystick ¿vale? por ponerte un ejemplo ¿no? pues simplemente al hacer clic ¿vale? en el Joystick lo estáis viendo aquí clic pues yo le digo pues mira quiero irme aquí y quiero irme en teclado y quiero que sea Shift ¿vale? y yo ahora mismo por ejemplo si esto lo aplico y lo dejo tal cual pues ahora voy a tener dos botones que pueden hacer de botón de rapidez ¿vale? para que corra ¿no? puedes poner tantos botones como quieras al fin y al cabo y después tendremos que configurar otros dos botones de primeras el botón para hacer clic estará bindeado presionando este botón ¿vale? o sea que yo eso lo he dejado y me ha gustado bien me ha parecido interesante y después hay otro botón que habría que bindear que sería o sea que habría que relacionar es el botón de inventario yo lo he puesto en la A me ha parecido un buen botón para sacar el inventario así que nada vamos a hacer lo mismo editar disposición nos vamos a botones eliges el que quiera tú puedes elegir otro botón eso yo no tengo no entro historia yo he elegido la A y el botón de inventario el que te saca el inventario es un botón del ratón así que nada me he ido aquí a la sección de ratón le he dado a clic derecho del ratón y nada ahora la partida ahora cada vez que le de al botón A pues será el botón derecho del ratón y nada con eso ya hecho pues nada aquí tengo mi ratón voy a seleccionar partida le doy a jugar y ya simplemente todo funcionará así ¿cómo se llama? con esto bueno aquí nos dice todo el ¿cómo se llama? el sistema de botones que os he dicho antes no tiene mucha más historia nos podemos mover así W-A-S-D ¿vale? estaría funcionando perfectamente con esto movemos la cámara podéis utilizar esto ¿vale? si quisierais pero bueno a mí me parece un poco más cómodo en este juego en particular este juego y si quiero correr yo concretamente bueno podríamos presionar esto que lo habíamos configurado y vamos corriendo sin correr corriendo ¿vale? o el botón trasero que también lo tengo configurado y ya está ¿no? puedes hacerlo de esta forma ¿no? con el botón A sacas el inventario estáis viendo que funciona y ya está no tiene mucha más historia y ya este juego aunque no estuviera configurado para jugarse con mando de control pues bueno ya sí que lo está ya sí que lo está espero que os haya gustado que haya sido de utilidad la verdad estáis viendo que muchas veces el otro día ayer justamente tenía una conversación con algunos de vosotros que era que instalar juegos de la Epic Game Store y tal puede ser un poco enredoso yo personalmente como ya me he terminado de acostumbrar muchas veces es sencillísimo Outerworld va a la primera Thief pues tiene ese error del idioma pero eso también te puede ocurrir en la versión de Windows que tampoco te vuelvas a creer después el Chivalry es el verdad que ese nos ha dado problemas y yo no he podido conseguirlo ejecutar pero por ejemplo este Far Away incluso en la versión de Stinder pues es bastante más jugable diría yo que si lo jugáis en una Subrogally aunque esto ya es cuestión de gusto ¿no? porque uy mira con el croma no se ve se me transparenta la Stinder maravilloso pero eso ya es un poco cuestión de gusto ¿por qué? porque a lo mejor a vosotros no os gusta jugar con los trapas este tipo de cosas y decir bueno pues prefiero los ¿cómo se llama? estos botones de aquí porque en la Subrogally también puede hacer lo que acabamos de hacer no hay grandes problemas ¿no? y si no te gusta la gestión de bindeo ¿no? de linkeo de los botones que tiene Asus puedes ejecutar el juego a través de Steam y utilizar Steam Inputs y es lo mismo que acabáis de ver aquí ahora mismo ¿no? así que nada nos vemos en un nuevo vídeo link en la descripción de todos los juegos gratis y si estáis viendo este vídeo ahora id a reclamarlo ya porque esto es por tiempo limitado y nos vemos en un nuevo vídeo chao